Bien, continuamos con las informaciones. La policía del estado Carabobo capturó a la actriz Jimena Araya, mejor conocida como Rosita. La joven modelo está recluida en estos momentos en la comandancia general de la policía de Carabobo en la ciudad de Valencia. Araya se encontraba prófuga de la justicia desde que se vio involucrada en la fuga del recluso Héctor Guerrero, alias el niño Guerrero, quien pagaba condena en el penal de Tocorón.